Una oración, señor, una oración especial. No importa el lugar, sea en la costa, sierra, Amazonía o la región insular, los elementos policiales a diario salen a las calles a mantener el control en los distintos puntos del país. Nación que se ha visto afectada por el COVID-19, y que aparte de esta peligrosa pandemia, está la angustia y desesperación rondando por las calles de distintos cantones, que a casi todos los ecuatorianos nos ha tocado sobrellevar. Pero, más allá de la enfermedad, situación difícil, momento de pesar, está el amor del Todopoderoso. En este video captado por una ciudadana y un teléfono celular, nos muestra cómo doblando rodillas los gendarmes, antes de empezar su labor diaria de protección de vida, elevan una oración. Es hecha, señor, toda cosa mala. Líbranos de esta pandemia, padre, a nuestro planeta, a nuestro mundo, a nuestra ciudad, a nuestro país y a todos los países del mundo, padre. Estoy seguro, señor, de que esta oración llega a ti, porque tú eres un padre de oportunidades. El mejor amigo del hombre con ellos, y es que el coronavirus nos demostró que no somos eternos ni invencibles, pero tenemos una fe que nunca se quiebra y que se manifiesta en los momentos más duros. No estamos solos. Informó Julio César Saona. Ha llegado al cielo, ha llegado a Dios. Sí, porque se puede sentir esa energía. Yo les agradezco mucho por habernos abierto las puertas de su corazón.